Hola, mis amigos de Tecnoticias. Mi nombre es Isadora Brillot para Tecnoticias y estamos aquí en Hollywood, en el Apple Store. 29 de junio, el momento llegó, el iPhone se encuentra en casa, así que bueno, acá nos encontramos, hay como 3, 4, 5 cuadras de gente y público que está esperando fanáticos del iPhone. Así que vamos a dar una vuelta, a ver... Yo no sé nada del producto. No, estamos hablando de cuánta gente, ¿no estaban preparados para toda esta gente? Claro, siempre estamos preparados. ¿A qué hora cerraron el negocio y en qué momento lo van a abrir? Van a abrir a las 6. ¿A las 6? No, no. Van a abrir a las 6 exactamente para dejar a la gente entrar aquí. ¿Y a qué te lo cerraron? ¿En algún momento? O sea, a partir de qué horario? Cerraron a las 2 de la tarde. A las 2 de la tarde. Permiso. Bueno, ahora nos encontramos ya en los últimos segundos, con esa multitud de gente y tenemos al primer cliente ahí. ¡Vamos al primero! ¡Vamos al primero! ¡Vamos! 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 de toda la mañana, y bueno, acá están, la gente está eufórica, y lo bueno es que cerraron simplemente el Apple Store para vender solamente los iPhones, o sea que computadoras, cualquier otro producto de Apple los va a vender, simplemente va a ser el iPhone. Y va a ser la urna, o sea, la gente estuvo parada acá desde todo el día, y el negocio va a estar abierto hasta las 10 de la noche, que solamente, como les dije, se va a vender el teléfono, el famoso iPhone esperado por tanto tiempo. Estamos viendo al cliente número uno. Estamos viendo al cliente número uno, Shadow, su iPhone, y lo tenemos ahí, ya le están haciendo las primeras notas, fue muy rápido, tardó menos de tres minutos para agarrar el iPhone, así que bueno, la gente está totalmente feliz. Realmente una verdadera fiesta en el Apple Store. La primera vez en la historia, donde se currió una nota, a esa dimensión, sumamente candida. Aquí tenemos todos los contactos, touch a name, tocaste un nombre. ¿Qué estás haciendo? Yo necesito a todos que se cleara el área aquí, ¿ok? Aquí tenemos música, videos, si clickeamos ahí, podemos ver el video, lo podemos adelantar o avanzar. Esto es una película. Y también es teléfono. Claro, por supuesto. Tenemos todas las canciones. Y si lo damos vuelta, podemos ver los logos de los CDs. ¿Y cómo se llama? ¿Y cómo se llama? ¿Cuál es tu nombre? ¿Puedes decirle tu nombre? Greg Joswick, J-O-S-W-I-A-J. Aquí estamos con Greg, que nos está presentando el iPhone. Exclusivamente para Tech Noticias, ¿eh? Exactamente. Tenemos música, videos, va bastante rápido, la interfaz se mueve súper súper rápido, es increíble. Ahí tenemos los contactos. Ok. 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 Gracias. Gracias. Bye bye. Bye bye. Nos encontramos con Gustavo Rodríguez. ¿Cómo andas, Gustavo? Muy bien. ¿Cuánto hace que estás esperando para el iPhone? 3 horas. ¿3 horas? Sí. Estuvo muy... Cuéntanos. No, no. ¿Cuál es? Mira, el que hizo la fila fue mi amigo. Ah, sí? Así que yo no más... ¿Y tu amigo cuánto hace que estuvo haciendo la fila? 4 horas. ¿4 horas? Sí. Ah, sí. ¿Cuánto hace que estás esperando este momento? Ya hace 6 meses. O sea, conoces todo el sistema, la interfaz, ¿qué es lo que más te gusta? La música. ¿La música? Sí. Ah, porque lo vas a tener combinado, ¿no? Exacto. ¿Y alguna otra cosita más que te interese? ¿Sabes qué? El acceso a internet. ¿Acceso a internet? Sí, es lo que más me gusta también. Bueno. ¿Qué teléfono tenés ahora? ¿Qué teléfono? Tengo un este... Nokia creo que es. Ah, sí. Ah, muy bien. Entonces, bueno, ¿vas a cambiar tu teléfono Nokia por el iPhone? Sí. Como que vas a mejorar un poquito, ¿no? Claro, mucho. Este es como Mercedes. Sí. Muy bien, muy bien. Bueno, que lo disfrutes y muchas gracias, Gustavo. Gracias. Ok. Chao. Bueno, acá nos encontramos con Rafael. Y Rafael, contanos, ¿cuánto hace que estás así en la cola? Como dos horas. ¿Dos horas nada más? Fue bastante rápido, entonces. ¿Qué es lo que más te llama la atención del nuevo iPhone? La facilidad que tiene para enviar y recibir e-mails. Sí. Y la música que puedas guardar en e-mail con imágenes. Sí, sí. ¿Y conoces toda la interface ya del teléfono? Sí, la vi en Poyetos. Sí. Sí. Videos que están pasando en el teléfono. Está bueno. Muy bien, ok. ¿Qué teléfono estabas usando anteriormente? Tengo una chip. Ajá. Entonces te vas a cambiar por algo más, este... Más fotógrafo, ¿no? Más fotógrafo, ¿no? Sí. Bueno. ¿Qué computadora tenés en tu casa? Una Toshiba satélite. Ah. Bárbara. Bueno, muy amable, Rafael. Y, bueno, que disfrutes de nuevo iPhone. Muchas gracias. Sí. Bueno. Para Tec Noticias. Estadora Briliot. Y también para Dataful. Nos encontramos acá con Robert. Mi mamá. Eh... Una pareja súper linda que está haciendo cola. ¿Cuánto hace que están? Chicos. No sabemos mucho. Tenemos un poco, unos quince minutos. ¿Quince minutos? Si llegamos, está corriendo rápido la línea. Muy bien, porque les quiero comentar que los primeros estuvieron casi siete horas esperando el primer cliente. Sí. Y qué es lo que más les interesa del iPhone? Ah... Los programas... Los... El voicemail que tiene. El voicemail que tiene. El voicemail que tiene. La nueva tecnología que tiene. La nueva tecnología. La nueva tecnología de poder, este... Antes de todo en el internet y los programas que tiene. El... El nuevo plan. Ajá. De escuchar música. ¿No cierto? Esperamos lo mismo que pasó con el iPad. Ajá. Como ha revolucionado todo. El mejor aún porque va a ser un teléfono, ¿no? El teléfono de iPad. Van a estar escuchando música y de repente suena una llamada y van a contestar los chicos así de fácil. Listo. Una foto, mandarla al instante cualquier persona. Sí. Tiene todo lo que uno necesita, ¿no? Tiene todo lo que uno necesita, ¿no? Tiene todo lo que uno necesita, ¿no? No podemos pedir más. Qué suerte, bueno. Más que el precio que va a tener. Sí, ¿no? Eso sería lindo. Después de unos meses seguramente va a estar más barato. Bueno, chicos, muchísimas gracias. Que disfruten el iPhone. Y nos vemos en la próxima. Bueno, nos encontramos acá en The Grove cerca del Apple Store. El gran evento del día presentando el iPhone. Y como verán hay mucha, mucha seguridad. Tenemos todos los autos de policía controlando a la cantidad de gente infernal que vino a comprarse su nuevo iPhone. Bueno, mis queridos amigos de Tec Noticias. Nos encontramos acá terminando ya la jornada del Apple Store. Eso continúa. Hace más de dos horas que estamos acá. La gente sigue entrando como loca. Y, bueno, espero que les haya gustado la nota. Yo soy Isadora Belió de Tec Noticias para Data Pool. Nos vemos en la próxima. Chau.